hola cómo están bueno les estoy haciendo esta parte del vídeo hace tiempo hice donde que se conectaba para el controlador de freno en mi 2001 chevy silverado bueno esta vez voy a poner el controlador el brake controller como dicen de la marca hopkins entonces porque voy a jalar una trailer que va a necesitar el freno ahora sí entonces por eso es que compré este freno cuesta es este el modelo cuesta 100 dólares pero como tenía un descuento me descontaron a 80 yo lo compré por eso y tiene ciertas funciones bueno un poquito más más funciones pues mejor no para controlar el trailer y entre las cosas que tiene es son estas tecnologías que dice digital display que display digital y compatible con hidráulico eléctrico hidráulico y también tiene protección para si hay cortocircuitos según dicen él hasta ocho frenos de trailer entonces puedo jalar muchas cosas prácticamente con cuatro ejes que deben ser ocho llantas que tengan llantas de este freno sin cada uno no y también tiene la garantía de por vida pues no sé si es que realmente funcione o no pero bueno vamos a probar entonces viene siendo así que reduzcas el tiempo de instalación bueno espero que funcione con el adaptador que le puse en aquellas veces que no más sería para instalar y nada de cortar cables ni soldar ni mucho menos usar el shrink rack que ahora ya lo tengo pero bueno no está por demás tenerlo no para otras cosas y también ahí sale bueno si es que quieres puedes escanear y controlar bueno plug in simple ahí está bueno tiene químicos como todo al estado de california que te puede dar cáncer bueno pues entonces ahorita lo abro y seguimos con el vídeo si es que no se puede abrir bueno continuando ya lo logré abrir entonces esto tiene los brackets para conectar me imagino que esto es si es que vas a conectar cable por cable y los brackets donde vas a poner todo entonces esta es la unidad en sí aquí tiene para conectar más directamente y si es que no tienes eso pues tienes que cortar o cortar este cable y conectarlo de esa forma soldando con estas cosas ¿no? que vienen ahí entonces vienen también unos cuantos tornillitos y manual de instrucciones que te dice cómo y dónde conectar correcto incorrecto o tiene que estar como en un ángulo dirección de viaje bueno prácticamente tiene que estar todo en un ángulo pues en un ángulo recto no puede estar ahí y aquí sale las operaciones cómo usar aquí sale qué es y para qué es cada cosa precauciones braking capacidad 248 brake controllers o también va a aplicar los frenos hasta cuando está en reversa creo que tiene como un sensor porque tiene que estar en movimiento para que se aplique los frenos y no poner cerca a celulares ni radios de 2-way radios que son como los walkie talkies y como dice para usar con frenos hidráulicos y eléctricos bueno no les voy a mentir en un principio pensé ponerlos ahí pero me di cuenta que es un dolor de bueno un dolor de rodilla porque siempre te chocas a la hora de subir y bajar entonces por ello es que lo voy a poner en este lado más probable por aquí que vaya algo así o algo así no creo que tiene que ir algo así algo así bueno entonces este para ello bueno no sé si llegué a usar pero voy a usar mi caladro de cobalt entonces vamos a seguir haciendo esto bueno por lo que veo vienen seis pernos dos de estos pequeños que me imagino que son para asegurar estos en el bracket y estos cuatro son para poner el bracket con el controlador y esto va para el carro es lo que me imagino entonces entonces bueno habrá que ponerlo eso y ver cómo va quedando después poco a poco porque no sale aquí no especifica nada no más sale eso pero la F y la G pero no sale dónde están eso sólo sale de la A a la E los otros no sale como salen ahí aquí está attached brake control bracket to slotted hex screws provided ya la F mount ahí dice mount bracket to the secure location with Phillips screws ya es philip es esto no es flathead flathead es esto o bueno todo o hex como le dice uno bueno voy a ponerlo y para eso necesito mis dos manos ah y donde las dije entonces bueno ya puse uno de los tornillos y para asegurarme que todo esté nivelado estoy usando esto entonces una vez que me asegure que ya está a nivel voy a poner voy a proceder a ponerlo el otro seguro 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 bueno parece que va a ir ahí entonces ah vuelvo una vez terminado esto bueno ya lo puse está bien asegurado entonces ahora me queda voy a atornillar esto para que quede bien puesto y conectarlo lo cual debe ser solo conectarlo porque hace tiempo ah puse el cable que sea para que sea más fácil no entonces vamos a hacer y eso si lo voy a tener que hacer manualmente mejor por seguridad para no hacerlo demasiado aprieto como recordarán hace tiempo hice la instalación de este cable entonces nomás lo jale aquí encima y bueno llegó la hora de conectarlo aquí ahí 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 mismo pero creo que tiene su forma de conexión antes de asegurarlo como verán ya lo puse los cuatro pernos van ahí entonces una vez que lo instalo pues ya lo voy a asegurar no entonces lo voy a instalar esto y esto también lo voy a asegurar en aquí para que no esté ahí colgado luego se te enreden los pies a la hora de manejar y ya está ya es todo ahora asegurarle esto aquí en alguna parte asegurar eso y ya está ya ya estaría listo bueno antes de asegurarlo todo por completo vamos a asegurarnos de que funcione bueno creo que no va a funcionar a menos que esté conectado realmente ahí está pero como no detecta nada pues no no funciona ok esto para que se activa tienes que presionar bueno eso es todo ya está conectado ahora nomás ya cada uno esa discreción donde lo esconde este cable para que no esté colgado está mi zapato y ahí queda puesto bueno eso es todo gracias por ver el vídeo espero les haya servido y va a ser hasta la próxima beso beso